India, bienvenida. Felicidades. ¿Cómo fue ese momento en que te dijeron, tú vas a interpretar o vas a ser parte de este gran homenaje a la diva de la salsa? Me llamó Sergio George, el maestro Sergio George. Y luego después hablo con Mary Black. Y cuando yo escucho la voz de esta mujer tan increíble que me dice, India, le vamos a hacer un tributo a tu madrina Celia Cruz. ¿Estás lista? Y yo le dije, pues claro que sí, y aquí estamos. Y hoy ensayamos por primera vez. Les digo que una energía tan inmensa, tan espiritual y tan llena de amor y admiración para nuestra reina. ¿Cómo recuerdas tú a Celia Cruz hoy? ¿Qué sentiste estar ensayando en este homenaje? Muchos sentimientos encontrados, me imagino. Muchos sentimientos, se me paraban los pelos. Y me imagino que ella está tan alegre con ese tributo. Porque ella amaba, nos amaba a nosotros. Entonces no existe palabras para expresar lo que se siente estar aquí con ustedes y con Telemundo. Definitivamente. Oye, hablando también de otro gigante de la música, el señor Juan Gabriel, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Te llamó, te mandó un e-mail? ¿Cómo te hizo? El toro que él quiera ser, yo voy a estar ahí por él. Porque es el mejor cantante del planeta. Y últimamente los shows que está haciendo el Noa Noa, no hay nadie que tenga esa energía que tiene Juan Gabriel. Solo no tenía una señora. Y esa señora se llama Celia Cruz. Ahora podemos decirte que ya tienes una reina y un rey. ¿Qué es eso? Un divo. Pues le escribí, qué padre que me contestó y me echó las bendiciones. Entonces pues que viva Juan Gabriel y que viva México y que viva los latinos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de la India próximamente a este final de año? Sabor, corazón, muchas canciones y seguir promoviendo intensamente India con canciones de Juan Gabriel, que es el nuevo disco que está en el mercado ahorita. Y estoy muy, muy contenta. Felicidades. Gracias. Chao, amigos. Se te olvida suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos...